Un regato, otra canción Un regato negra ¿Escuchas regato? Impresión negra, sí No, sí Sí, en serio Bueno, vamos a hacer esa canción Bueno, así es ¡Upa! Bueno, me gustaría que dos colombianas me acompañaran a la matriz y más los cucheres ¿Sí? Para olear esta canción ¿Te voy a sentiar un cinturón? Sí Yo te quiero bailar Uno solo con la pierna ¡No! ¡No nada! ¡No nada! ¡Pum! Ok, escucha lo que dice la canción ¡Cuarenta! ¡No nada! ¡No nada! ¡No nada! ¡No nada! ¡NOOOO! No nada! ¡No nada! ¡No nada! Sí Y dice así. Mami, pásame cuelcina, no importa el metro que sea. Y me puso. La va a analizar, por favor. Por el estilo, por el otro lado que toma. Mami, pásame cuelcina, no importa el metro que sea. Y me puso. Y me puso. No importa el metro que sea. Ya la he visto caminando. Y en el supo de caderas. Voy a encontrar para ganar el rumbar de la rueda. Y ellos creen que yo soy tonta y loco de cabronera. Aunque me beso el peor, ya no me enrajo con cualquiera. Yo no mandé los pavos, solo que a la manchulean. Porque el que va a reconstruir, amanecer y se chorre. ¡Ajá! ¡Ajá! Yo no supo de comprensos y me creo indispensable. Ha llegado a la cosa, pues hoy la controla. Y como abril, pero que sea muy cuidoso. Con un rejado de chá. Con un gran carabón de estas que me dan el cará. Y a mí me gustan bien rachos. Y que sean bien responsables. Es un franco, sufrir, para tener algo estable. Lo que tengo ya contado. No se lo roba, no hay nadie. Ni pa' matar un despecho, por mucho que sea agradable. Pa' terminarlo de crirme, ya se lo críe su madre. Bueno, nos vamos despidiendo. Vamos a cantar la última canción. Gracias. 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 Gracias.